Y todo está listo para el decimoprimer Festival Mundial de Poesía 2014, evento literario que reúne a grandes autores de este género. Andrea López se encuentra en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, aquí en Caracas, y desde allí nos trae los detalles. Adelante, Andrea. Gracias, estudios. A esta hora nosotros nos encontramos en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, donde acaba de finalizar una rueda de prensa para informar todo lo referente del Festival Mundial de Poesía Venezuela 2014, que va a recorrer los 24 estados del país, pero vamos a conversar con el Ministro de Cultura, Fidel Barbarito, para que nos hable de la importancia de este evento y cómo se va a desarrollar la programación, Ministro. Bueno, estamos invitando a todo el pueblo de Venezuela a celebrar esta nueva fiesta de la poesía. Es la decimoprimera Festival Mundial de Poesía, que lo estamos dedicando a la letra y la paz, como un espacio más de paz y vida en este esfuerzo que hace el gobierno bolivariano por instalar el diálogo, por instalar la creación como forma de relación, como forma de comunicación. Vamos a estar, a partir de este viernes 13 hasta el miércoles 18, desplegados. Bueno, arrancamos aquí en Venezuela, en la sala José Félix Rivas, a las 6 de la tarde, con un acto inaugural que los invitamos, los invitamos a todos a hacer un café poético, ahí en la sala José Félix Rivas y en los espacios abiertos. Y luego nos vamos a las comunidades desplegadas por todo el territorio, en una construcción que se ha hecho colectiva, con las comunas, con los consejos comunales, con la elección incluso de los poetas, de las poetas participantes, a través de la propia comunidad. El mismo logo del festival es parte de un concurso que se hizo de diseño, y bueno, estamos en ese proceso de incorporación con mucho énfasis en la atención a la juventud, que es una cosa muy importante que tiene este festival, que hay una gran participación de poetas jóvenes que están, bueno, dando su voz, elevando sus ideas y construyendo una nueva forma de comunicación. Desde la paz, yo quiero insistir, que es muy importante el tema, se lo hemos dedicado a la paz, a conocernos desde nuestras propias sensibilidades, a expresarnos desde nuestro propio lenguaje, para así encontrarnos, entendernos, reconocernos, que es un proceso importante en la construcción de comunidad. Y nosotros desde la revolución bolivariana, invitando a todo el pueblo de Venezuela, a que participe en esta fiesta de la literatura, que es la fiesta de la poesía. Muchísimas gracias al Ministro de Cultura, que ya ha dicho, del 13 al 18 de junio, se va a celebrar este importante evento literario en los 24 estados del país. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios.